de la ciudad de Medellín. Hubo conciliación y el servicio en el Hospital Infantil Consejo de Medellín se prestó con normalidad, sin embargo, aún les adeudan más de mil millones de pesos a los pediatras que recordemos llevan más de ocho meses sin sueldo. Entre tanto, alertan que la situación en otro hospital de Itagüí es similar. El acuerdo inicial fue el pago del 40% de la deuda, es decir, les consignaron 600 millones y el faltante se comprometieron a pagarlo en el corto plazo. Gracias a esta conciliación, el servicio no fue interrumpido y los más de 100 niños que están hospitalizados siguen teniendo supervisión médica. Continuaremos realizando unas mesas de trabajo para estar vigilantes del proceso y de los compromisos a los que se llegaron y, ante todo, hacer una buena atención y una adecuada atención de los niños que son la prioridad en este momento. Pero esta no es la única entidad hospitalaria que argumenta deudas con el personal por falta de pagos de la CPS. En el Hospital San Rafael de Itagüí, los especialistas denuncian que también les deben más de dos años de salario, una cifra que rodea los cuatro mil millones de pesos. Hemos llegado a acuerdos de pago, todos los acuerdos de pago han sido incumplidos, entonces una situación bastante riesgosa también para la salud en el sur del departamento y posiblemente el hospital se vea abocado a situaciones como la del Hospital Infantil Concejo de Medellín, dado el incumplimiento en pagos. De no haber pago, prontamente podría haber paro en el Hospital San Rafael. El temor de los profesionales es que el hospital sea liquidado, pues tiene riesgo fiscal y financiero. Quedarían sin recibir ningún pago. amountos todos. LYDO UPS ANAU LLEGUN 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 ¡Gracias!